Venimos aquí con una gran noticia para contarles a Costa Rica y a todo el mundo que Paul Watson es hoy ya un hombre libre en Costa Rica. El proceso que se le habían iniciado en el 2002, estamos hablando de 17 años de persecución penal, lo que se llama persecución penal, no significa que sea una persecución penal, pero es el término técnico que se utiliza. Ya terminamos. Nosotros alegamos desde el principio, desde que desde el marzo del 2014 el caso estaba prescrito, presentamos una infinidad de escritos y siempre nos rechazaron nuestras peticiones y nuestros argumentos. Finalmente el tribunal decide otorgar el sobresedimiento y lo hacen diciendo que es a partir del 2017, que venció o prescribió la acción penal y cuando el fiscal presenta la apelación ante el tribunal de apelaciones, el tribunal de apelaciones, muy sorprendido para nosotros, de una forma muy agradable, muy correcta, analiza los escritos que yo había presentado y concluye, al igual que concluí yo desde el principio, de que la acción penal había prescrito desde mayo del 2014. Es decir, básicamente, es un hecho lamentable, pero básicamente tuvieron al señor Paul Watson litigando por cinco años cuando el caso ya había terminado. Para mí en lo personal es una gran victoria profesional, un caso durísimo, dificilísimo, había mucha influencia mediática en el país y creo que al final de cuentas podemos decir que vivimos en un estado de derecho, prevaleció la justicia, no fue fácil, pero prevaleció la justicia. Para nosotros esto es la oportunidad que Paul ha querido desde el primer día, que es poder trabajar en Costa Rica, poder defender la isla del Coco, las otras zonas marítimas valiosísimas que tenemos en este país y la organización es lo único que se va a concentrar de ahora en adelante es en ayudar al país, en proteger el ambiente y en darle a esa belleza natural que tenemos la protección que tanto se merece. Aquí no hay vendetas, no hay rencores, sencillamente es una oportunidad para echar para adelante. Lo que pasó, pasó. El caso está terminado y lo vemos con mucho optimismo. Un caso que genera un precedente no es solamente el tema de Paul Watson, sino que de todos aquellos que han sido juzgados de alguna forma injustamente. O sea, es un triunfo enorme, enorme desde los dos lados, desde el lado legal y desde el lado de comunicación. Como organización seguimos con más fuerza, con mucho júbilo, muy agradecidos con Costa Rica, muy agradecidos con el nuevo gobierno, con el ministro de Ambiente especialmente, por el apoyo que nos ha dado en este año. No podemos decir más que estamos felices de poder hacer lo que mejor hacemos. Cuidar el ambiente, cuidar los mares, cuidar la vida silvestre y ojalá poder ayudar en la parte legal también para devolver, por ejemplo, a los tiburones a la vida silvestre y quitárselos a Incopesca de lo que hoy en día estamos teniendo esa diferencia puesto de que Incopesca tiene la autoridad científica que debería estar en el minaje.